A mis compadres, a los grandes amigos del Grupo Los Juniors, hasta Cholulita La Bella, a mis grandes amigos Andrés y Paco, donde les mandamos un saludo, nos vamos a estar viendo en el aniversario del Chibonei, donde nos vamos a estar celebrando allá en Cholula, Puebla. Así que, vámonos a bailar con esa bonita grabación que nos dice... Vámonos a bailar y que se motive la banda solidera con esa bonita grabación que se llama, se titula... La Famosa Cumbia de las Estrellas. Vámonos a bailar y que se motive la banda solidera, papá. Así comenzamos. ¡Suéltala, Andresito! ¡Que se motive la banda solidera, papá! Y así empezamos. Se llama La Cumbia de las Estrellas. Con publicidad de Cestúa. Vámonos a agarrar pareja que nadie se me quede sentado. Y toda la banda de Nueva York precede Missing House. Voy a escuchar al Chibonei. Para loquito y unión, mis entravieso. ¡Y toda la banda de solidera! ¡Que se motive la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Toda la banda de solidera, papá! ¡Que sale la cumbia! ¡Cumbia de las Estrellas! ¡Vamos a bailar! ¡Dice cuando os hago baile! ¡Verdad, son la razón! 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 Si consigo presente la banda de San Pedrito Banda de San Felipe Mucha la gran familia Vizcaro Vensejao Bueno, simonero de corazón Vamos a bailar sabroso Y se cruzamos fronteras Acuí de Bayón llegamos Porque venimos a escuchar Al simonero El que nunca pasará de boda, papá Hoy bailan y siempre simonero de corazón Misaijaos Siempre apoyan a Crisco de los Solis Hoy con el simonero Y como dice mi compadre famoso Siempre para adelante, nunca para atrás Familia Medoza venimos a apoyar Hoy con el simonero Toda la banda sonidera Se vino a bailar Suena Puro simonero de corazón Dice con el simonero glamour Suena de la noche la combinación Solidero en la cabina ha llegado Al que viene el solidero Esa noche conocida Famosísimo Chale Ruiz Mito Rodríguez Y Nisabel Sin Dios Esa noche para Canelo Productions Para Tere Hernández Famosísimo Nalito Hoy con el simonero Puro simonero de corazón Pega para el Charly Vamos a bailar Dice entre luces y bocinas Ayúdame, señalos Llegaron los inalcanzables del sabor La vera crema y nata Y no alcanzables del sabor a su cabina ha llegado Maldito es Joaquín Giovanni Solar Chiquito Silva Pulis de Miser Chacanando Valencia y Teor que faltaron Esa noche simonero de corazón Puro simonero de corazón Mi compadre sonido concord El pinche rey de los micrómodos Le mandamos en salida Marcos en vivo Marcos en vivo Para los sonidos concordos Que no pasa de moda Hoy le mandamos en salida Con el simonero Échale el chile frito Bueno, se acompaña mi gran amigo Pasos a la famosa de Seratina Hasta Bongo Centro Échale el Lupe Bueno, se acompaña la famosísima Lupe La que ya no escupe Ahora se los come la Lupe Bueno Buenas damas y caballeros